Y al respecto del vocero del MAS, Sebastián Michel, descalifica las denuncias en contra de Evo Morales y las considera político-electorales. Además, señala que no deben ser tratadas de manera pública. Desde el movimiento al socialismo aseguran que no entrarán en el juego político que buscan algunos sectores, en referencia a la reciente denuncia que pesa en contra de Evo Morales. Nadie en el país que sospeche que la querida del ministerio o Carmen Eva González o las diputadas estén buscando permanentemente por todo el país restitución de derechos. Están buscando que tenga un impacto político-electoral. No les importa para nada el prestigio, han mostrado las fotos de la chica, el nombre. Y la verdad que en ningún momento he visto que les preocupe algo. Les preocupa hacer un impacto electoral. Señalan que se afecta o no a la imagen del MAS, eso se verá en las próximas elecciones. No, o si le digo sí, es una mera especulación. Lo vamos a saber el 18 de octubre. Lo que sí le puedo tener garantizado es que aún no ha pasado la intención de prorroguismo. Este jueves el gobierno presentó una denuncia penal en contra del expresidente Morales. Por supuesto, estupro, abuso sexual y tráfico de personas. La demanda llegó días después de que tomara público una supuesta relación entre el exmandatario y una menor de edad. Ante esta situación, el vocero del MAS sostiene que en su momento la justicia es quien debería demostrar o dar curso a las demandas en contra de Morales. No es un tema del MAS, es un tema que tiene que ser investigado al margen. No es un tema del MAS, no es un tema del binomio, no es un tema de la campaña, no es un tema del programa. Entonces es un tema que se quiere meter a eso de manera deliberada. Es un tema que se quiere forzar, haciendo daño, la honra, la reputación de cualquier chica, no de esa chica. De cualquier chica que tenga 19, 20, 21 años para poder hacer un daño electoral. Y eso se va a saber el 18 de octubre. La acusación en contra del exmandatario surgió primero con fotografías en redes sociales, en la que posa una menor de edad con Evo Morales. Luego apareció un video, motivo por el cual una abogada en La Paz presentó una demanda penal por estupro.